Ay amor, te pido por favor, ya no aguanto más y más esta terrible soledad Y escúchala, Jaime Guzmán, sonido famoso, con el sabor Y échale, Alex, publicidad de Staudo, de Baltimore, Maryland Escucha mi amor, lo que te voy a decir, no soy el culpable que esto fuera así Tú te fuiste, no sé, qué es lo que pasó, alguien te mintió, cosas que no son Te lo juro mi amor, que soy incapaz, de un día al cambiarte por otra mujer Dios mío, ayúdame con esta agonía, si ella se aleja, sé que moriría Ay amor, regresa por favor, ya no aguanto más y más esta terrible soledad Ay amor, te pido por favor, que en mí no hay tranquilidad Sin tu comida ya no estás Y para que lo escuche Omar Rojas Sonido Fania Noventa y siete Y con el sentimiento Deles Productions Allá en Nueva York Y báilale Pancitas Pancitas TV Con esta agonía, con esta agonía, si ella se aleja, sé que moriría Ay amor, regresa por favor, ya no aguanto más y más esta terrible soledad Ay amor, te pido por favor, que en mí no hay tranquilidad, si tu comida ya no estás Ay amor Ay amor, te pido por favor, ya no aguanto más y más esta terrible soledad